nuevo complot contra yvon montero y de hecho podemos ver que tony menciona que no es que yvon es este respondona que no sé qué tanto por cierto hay imágenes que comprueban que yvon montero estaría saliendo antes de la final todo esto y más hola constas yo soy roger bien venidos muchas gracias por venir a este vídeo muchas gracias por visitar mi canal y me encantaría ver tu suscripción de verdad eso me encantaría pero bueno comencemos con este tema otra vez si otra vez hay todos contra yvon hay complot contra yvon hay de que hablan de yvon mal hay que le dicen contestona pero comencemos con una conversación que tuvo un nacho tony natalia y daniela sobre yvon montero sobre quién iba a nominar sobre contra quién se iba a ir supuestamente yvon montero te pongo el audio y lo platicamos a quien crea que está arriba de la alimenticia a quien crea que está arriba de la alimenticia y después escuchamos también a toni mencionar que este yvon era respondona aquí empezó a escuchar un roce por qué ahí ensayando con ella con yvon por porque vayas contestona no en serio también de esa parte le dije aquí quien estaba en toda la coreografía soy yo le dije me encanta que que tú puedas aportar que también tu parte pues está perfecto digo pero si estamos aquí tú dices yo digo tú dices yo digo digo no nos vamos a aclarar entiendes a yo escucho yo también acepto las cosas y hubo muchas cosas que y bien porque se quede también una mujer aporta lo que una mujer aporta lo que un hombre no puede pero vemos que el tema de conversación en las últimas horas ha sido ivonne montero por una parte escuchamos primero en el audio tú estuviste escuchando a nacho natalia daniela y toni hablando sobre ivonne montero sobre quién contra quién se va a ir y conspirando de alguna forma porque conspirando porque de alguna forma si ivonne no tuviera la protección de ser líder ahorita se le estarían comiendo ahorita estarían nominando la haciendo este complot pero yo ya veo un complot de daniela con nacho que los dos ya no hace sentido que los dos mencionaba que nunca se iban a hablar que los dos se decían traidores no sé qué tanto y veo que los dos ya están conviviendo algo que la verdad no hace tanto sentido sobre palabras que mencionan daniela que nunca es así que no sé qué tanto pero bueno el tema de la conversación de ellos es que mencionan que ivonne se va a ir contra el que crea que es peligroso contra el que crea que es poderoso contra el que crea que si puede ser riesgoso tenerlo o no puede ser riesgoso tenerlo pero me parece que esa es la opinión de todos este es como lo que van a estar haciendo todos daniela tú vas a nominar seguramente a alguien que creas que es peligroso no es algo que esté haciendo mal ivonne y veo que lo pintan como que ivonne es mala como que ivonne es la peligrosa y no sé qué tanto de verdad este tipo de reuniones y complots contra ivonne a mí no me gustan porque lo único que te digo o sea lo único que están provocando es darle más poder a ivonne la gente se le está uniendo más pero bueno tú dale like si crees que se ven mal haciendo este tipo de reuniones hablando de ivonne que ivonne se va contra las cabezas peligrosas que no sé qué tú también nacho tú también daniela tú también natalia todos se en casa de los famosos si ivonne si lo hace pero todos pero yo veo que el complot sigue siendo contra ivonne ahora otro de los temas es que hay una imagen de un este palenque que está programado ivonne montero para el 5 de agosto se supone que está programada ivonne montero para estar en ese palenque eso nos estaría indicando que al parecer ivonne no llega a la final o sea espero que esa imagen sea falsa espero que esa imagen no sea verdadera porque esa imagen está anunciando que ivonne tiene presentaciones para el 5 de agosto lo que yo pienso es que eso ya lo había programado previo a la casa de los famosos y que simplemente posterior ya no actualizaron la situación ya no dijeron ivonne no se va a presentar ahí ivonne no va a ir ahí ya no actualizaron eso espero que sea de esa forma porque sería muy feo que tenían planeado sacarla antes a mí no me gustaría eso porque a ver te voy a hacer la pregunta de no estar ivonne montero a quien harías campeón tú o campeona así de sencillo seguramente entre los primeros lugares van a estar diciendo nacho o daniela pero quiero saber tu opinión si no está ivonne a quien quieres como campeón de esta temporada estaré leyendo tus opiniones y ya sabes la información al parecer todo el complot otra vez está reviviendo está renaciendo y eso a mí la verdad no me gustó tanto dime lo que opinas en los comentarios estaré leyendo todos tus comentarios tus opiniones y muchas gracias por tus apoyos por tus visitas por tus likes en este vídeo vale me despido yo soy roger te van un abrazo enorme un abrazo psicológico vale cuídate mucho bye bye un abrazo psicológico vale cuídate mucho